¡Suscríbete al canal! ¿Verdad paisano? Por lo que acabas de hablar, por lo que dices pariente te quiero felicitar, porque a nosotros aquí nos quieren sanatizar, les digo pues la verdad que lo pueden olvidar. No pueden olvidar, les digo la verdad, cantando tiempo en el agua, cantando tiempo en el río. Continuamos con el Quilonco, el espacio de libertad de los movimientos sociales. Ya está iniciando la música, la fiesta aquí en el Maizal. En esta oportunidad están otras compañeras que pertenecen también a diferentes consejos comunales de esta comuna. Recordemos que estamos en una de las tierras rescatadas por nuestro comandante Chávez, pero que se han mantenido gracias a la organización de la comuna del Maizal, gracias a la organización de campesinos, hombres y mujeres dispuestos a producir el alimento que necesita la ciudad. En esta oportunidad vamos a hablar de los hechos, de los logros concretos que se han alcanzado gracias a esa producción que ustedes han emprendido, gracias a esa defensa del territorio que ustedes han alcanzado. Y bueno, nos gustaría saber, bueno, si hablamos de autogobierno, es decir, la comuna de autogobierno, es necesario hablar de autogestión. ¿Cómo han desarrollado ustedes lo que han sido los logros y las metas alcanzadas a través de la autogobierno? Sí, bueno, Marija, primero que nada nos vamos a basar en cuanto a los elementos que debe contener dentro de la comuna, basándonos dentro del plan de desarrollo comunal. Con todos esos excedentes que se han producido aquí desde la comuna del Maizal, trabajamos todos esos ingresos en diferentes obras en el ámbito de los consejos comunales. El año 2011 tuvimos una producción de 1.500.000, hubo unos excedentes de 1.132.000 bolívares, donde realmente fue mal los ingresos, pero sabes que aquí hemos tenido la gran maquinaria, todo eso financiado por fondas, producimos para cancelar con nuestros propios recursos, no estamos pidiendo al gobierno nacional para cancelar esos financiamientos que nos otorgan a la comuna del Maizal. No, desde aquí desde la producción cancelamos esos financiamientos y nos quedan los excedentes, donde con la Organización Popular en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas decidimos en qué va distribuido esos excedentes, donde en ese entonces la producción de ellos se ejecutaron obras de electrificación en diferentes sectores, construcción de aulas para Centro Inicial Simonsito, también se construyeron aulas para liceos y algunos equipos de refrigeración apoyando al sector educativo, para compras de refrigeración, nevera, cocina, todo eso para apoyar las casas de centro de alimentación. Bueno, de esa manera se discuten en asambleas, en el año 2012 también tuvimos una producción excelente, a pesar de los cambios climáticos fue un mayor productor en el arrime del maíz, también no podemos hablar solamente del maíz, hemos tenido también la adquisición de financiamiento, desde acá hemos percibido lo que es el beneficio del programa Mi Casa Bien Equipada, 235 familias han sido beneficiadas. También, por ejemplo, tenemos dentro de la comuna diferentes empresas de producción social, lo que es la venta de distribución del gas comunal, donde anteriormente los beneficiarios, los usuarios, tenían que ir detrás de los camiones para poder adquirir y la compra de cegano ahorita, son distribuidos a los consejos comunales. También, bueno, como ya contamos con el incremento de la posición del ganado, que bueno, también se sacrifican semanales, se hacen, se realizan operativos, se venden a precios solidarios, desde aquí desde el preio del maízal también se realiza la venta, los beneficiarios vienen y hacen la compra acá. Muy bien, con todo esto que describiste, que son logros concretos, cosas hechas realmente desde el poder popular organizado para solucionar los problemas, para mejorar la calidad de vida de los comuneros y comuneras, yo sé que les cuéntanos por qué podemos decir que desde el maízal, es que la comuna del maízal se gobierna a través del poder popular, porque podemos decir que aquí hay un gobierno. Bueno, mi nombre es Roselyn Daza, pertenezco al Consejo Comunal Mata la Paría, un consejo comunal de los, uno de los 22 consejos comunales que aquí hacemos vida activa en la comuna del maízal. Bueno, somos autogobierno porque somos una comuna que nosotros mismos somos los que gestionamos, no tenemos que depender del gobierno municipal, la comuna del maízal le ha prestado el apoyo no nada más a los 22 consejos comunales de la comuna, sino a diferentes consejos comunales, a comunas en construcción, le hemos hecho ese acompañamiento a las demás comunas y a la conformación de consejos comunales. Somos un gobierno, un gobierno popular como lo quiso el comandante Chávez, somos una comuna que le ha prestado el servicio al campesino que vive más lejos del municipio Simón Plana, lo ha apoyado en todos esos proyectos que se han querido alcanzar, que nunca se había tenido el exceso de tener esos proyectos, sino solamente con la comuna del maízal hemos logrado mucho éxito. A través del excedente del maíz también se han beneficiado las personas de la zona alta, quien es el que más necesita el apoyo, porque no todo solamente es para la zona baja, también somos de la zona alta, somos el campesino quien más apoya la revolución, vamos a decirlo. Y, bueno, rodilla en tierra, la comuna del maízal, no necesitamos ayuda del gobierno municipal ni del gobierno estadal, solamente el apoyo y el acompañamiento del gobierno nacional, que siempre nos ha prestado el apoyo. Hemos tenido visita del gobierno nacional, orgullosamente comuneros y comuneras nos sentimos orgullosos del maízal, que son unas tierras que están ahorita productivas, no solamente para arrimar la cosecha al Estado, sino para el beneficio de las comunidades, porque, vamos a decirlo, cuando se hace el descosecho, se le da acceso a las personas a que vengan a también realizar jornadas de trabajo, para obtener su maíz para su beneficio, para su casa, y no solamente el maíz que se produce, también se produce caraota, en la zona alta producimos el café, hortalizas, verduras y todo eso. Aquí en el maízal somos una potencia en la producción, para todos aquellos que quieran venir a conocer la comuna del maízal, les prestamos el apoyo, las puertas estarán abiertas, siempre y cuando vengan con propuestas buenas, aquí en la comuna los aceptamos. Ahí, ya finalizando este segmento, nosotros nos gustaría ese mensaje que ustedes pueden dejar, porque nos dimos cuenta que en el primer segmento, bueno, Chávez entregó unas tierras, entregó muchas tierras en muchos lugares, pero la comuna del maízal demostró que se podía producir y que estas tierras realmente eran rentables, pero no solo con el tema de la rentabilidad, sino que realmente ahora esos excedentes van al pueblo. Entonces, ¿qué mensaje le dan ustedes con todo lo que han dicho? ¿Qué mensaje le pueden dar entonces a esas personas que intentan desestabilizar el país, que dicen que no hay comida, que aquí no se produce nada, que Venezuela está en las ruinas, que este proceso revolucionario no ha logrado mayores avances en el área de alimentación? Así que, bueno, ¿qué mensaje les pueden dar ya finalizando este segundo segmento del quilombo? Bueno, el llamado que le hacemos a esos gran fascistas que nos malinforman, que se aboquen a los rincones de las comunidades, porque Henry Falzón, vamos a llamarlo así porque es un falzón, él nos malinforma de que esta tierra está improductiva, pero él dice que apoya al poder popular, pero ¿dónde? Si desde que el comandante vino a esta tierra y la rescató, en ningún momento lo hemos visto por acá certificando de que el comandante realmente entregó esta tierra, ha sido realmente productiva y aportando con la soberanía alimentaria. Porque le vamos a decir otra cosa, cuando aquí realmente se siembra, anteriormente el terrateniente, aquí ni siquiera los productores de la zona alta que talaban para poder cultivar el maíz, ellos ahora, pensando también en el medio ambiente, que dentro de la comuna, en el plan de desarrollo comunal, también influye lo ambiental, lo que es la tala y la quema, la deforestación ambiental. Pues desde acá se deja una gran parte para hacerle una venta a esos productores a precios económicos, y ellos mismos vienen, se meten para acá, recogen todo lo que queda en el maíz, lo que llaman el coqueo. De acá, bueno, ellos no, anteriormente este terrateniente llegaba y los sacaban, los amedrentaban y no les permitían ni siquiera recoleccionar, pues, ni siquiera un saquito de maíz, aquí no. Ellos se vienen hasta acá, se llevan hasta cinco sacos de maíz, y, bueno, esto es propiedad social, esto es propiedad de todo, y pueden acudir hasta acá, bueno, tenemos una gran potencialidad aquí, lo que es la parte de transporte, porque a través de la comuna adquirimos lo que fue la ambulancia, donde mayormente prestaba servicios durante las 24 horas del día, sin cobrar un centavo, pues, a esos pacientes que a veces, le pongo un ejemplo, en el hospital de Barquisimeto se han visto esos casos donde te cobran 500 hasta 1.000 bolívares para recorrer a una cuadra. Eso, de verdad, no está dentro del socialismo. Desde el Maizal, pues, prestamos ese gran apoyo, ¿no?, desde la ambulancia. En el caso de, bueno, mecanización y siembra, se le prestan también servicios a pequeños productores de la zona más cercana. Entonces, ese es el mensaje que le hacemos a toda aquella persona que no están realmente involucradas, que se aboquen desde el Maizal, porque realmente sí estamos produciendo y para el pueblo. Yo salí finalizando, esas palabras para los que intentan desestabilizar y hablar mal de lo que se produce en Maizal. Bueno, le hacemos un llamado a todas esas personas quienes no conocen en Maizal, y también las que las conozcan, para que nos mantengamos más unidos, y para decirles que aquí en la Comuna del Maizal hay un gobierno. Hay un gobierno popular que sabe pararse donde quiera que vaya. Hay un gobierno que sabe producir para el pueblo. Somos una comuna que no solamente propuestas, palabras, hoy demostramos con hecho en esta jornada que se ha hecho de la vacunación, del ganado que tenemos. Lo hemos demostrado con hecho ante el ministro de las comunas, Renan de Uturriza, con el de cosecho de maíz. Y, bueno, invitamos a todas aquellas personas a que vengan a Maizal para que con sus propios ojos vean lo que en verdad es la Comuna del Maizal. Bueno, bajo este sol que realmente está calentando bastante, y bueno, con el fondo ya se están preparando el sonido, la música, la alegría. Vamos a despedir este segundo segmento del quilombo, vamos a identificar el canal, y ya regresamos con esta gran fiesta del poder popular dentro de la Comuna Socialista, el Maizal. Gracias.